Vale, vale, venga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no, repítelo que es que no ha salido bien. Que repita el pino y esto que es que no ha salido el primer plano. Que repita el pino y esto que es que no ha salido bien. Que repita el pino y esto que es que no ha salido bien. Que repita el pino y esto que es que no ha salido bien. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Set! ¡Sie Roblox! ¡Diego! 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 ¡Bien! 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 ¡Diego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero desde más atrás, ¿no? ¡Gracias! ¡Mlegas! ¡Gracias! 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 ¡Se acaba! ¡No, subes arriba! ¡Ale, venga hasta arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, no lo hace! ¡No lo hace! ¡Venga, se sabe! ¡A mí! ¿Dónde está el juego? ¿Ale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos!